Bueno, hago este video principalmente para aprovechar que estoy en un momento sensible y decir lo que siento. No subo videos hace como tres meses porque todos estos tres meses realmente me sentí pésimo, me quise morir realmente. Tampoco hago esto para preocupar a nadie, para nada. De nuevo, estoy aprovechando este momento de sensibilidad para expresarme con ustedes. Entonces, no sé, no quería subir videos solo para ganar plata. Siento que siempre utilicé y creé videos para de alguna forma expresarme. Suena muy tonto, pero realmente siempre fue así. El canal fue creciendo y estoy súper agradecido. Solo que cada vez sentí más responsabilidad a la hora de, ok, tengo que hacerlo mejor que la vez anterior. Porque, o sea, hay cada vez más gente que está mirando lo que hago. Tiene que estar bueno lo que estoy haciendo. Tiene que realmente cruzar alguna línea. Ser más disruptivo que la vez anterior. Y aunque si bien viéndolo desde afuera me gusta la clase de personas que siguen esa metodología, mismo los artistas que más me gusta son los que más se rompen a sí mismos y más cruzan los límites, si se quiere, de lo que ellos habían hecho. No es muy sano realmente. Y bueno, yo no fui muy sano con mí mismo en ese sentido. Bueno, quiero aprovechar, ya que estoy diciendo esto, para agradecerles a mis magníficos editores Nico, Samuel, Carmelo. Siempre están ahí para mí. Siempre me apoyaron. Hace poco hice un experimento en el cual todavía ustedes no tuvieron el lujo de ver. Durante un mes agarré a algunos de ustedes que tenían ganas de hacer guiones y nos pusimos a hacer guiones con una metodología de trabajo. Y salieron 69 guiones. Y ya de esos guiones, miren, les voy a decir cuántos ya tengo hechos. Ocho. Ocho. Ocho videos. Pero no sé, no creo que vuelva con ninguno de estos videos. Probablemente vuelva con una especie de documental o algo que no sé, que sienta correcto para volver. Realmente es curioso y es hasta contraintuitivo de escuchar o de visualizar este video. Porque si bien vos me ves y en este momento parece que estoy muy mal, realmente estoy muy feliz de estar pudiendo hablar de nuevo con ustedes. Es raro porque es algo que me llena mucho, pero a su vez me es complicado hacerlo de una forma sana. Mis mejores videos, bajo mi juicio, son los que más... sufrí a hacerlos, sin ir más lejos. Los que más dolor me llevaron a hacerlos. De hecho, estaba aprovechando que pude llorar después de meses que no podía llorar para, tipo, escribir... Estuve escribiendo recién un montón de cosas. Nada, no sé, no hay remate tampoco. Pero estamos conectados y eso está bueno. Está mejor estar conectados que no estar conectados. Entonces, nada, esta vendría a ser como una actualización. Realmente no quiero preocupar a nadie. No se preocupen por mí. De hecho, había visto un video de G-Reg, que es un youtuber que me gustó porque a un amigo le gustaba, me lo recomendó y, bueno, me puse a ver sus videos. Y en un video el chabón decía que hay mucha gente que le ponía en los comentarios que, nada, que si está bien, porque, o sea, se lo ve bastante mal en los videos. Y el chabón decía, miren, antes de preocuparse por mí, que realmente no me conocés y no tenés ninguna influencia por sobre mí, porque somos completos extraños, aunque vos conozcas mucho de mi vida, aprovechá ese sentimiento de ayudar, de querer ayudar para ayudar a algún familiar, a alguien que vos sepas que realmente la está pasando mal y esté dentro de tu entorno y dentro de las personas a las que vos realmente podés generar un impacto positivo. No a mí, que realmente no me conoces. Bueno, esto decía G-Reg y, bueno, me parece bastante interesante el concepto. Bueno, estamos de vuelta. Ya hay video. No sé cómo terminar esto. Nos vemos, gente.